...para dar una idea a qué hora y en qué estación tomaste el tren. No, yo en un retiro y ya venía, dice que ya venía apagando las luces o apagaba las luces porque está en corto algo y la gente ya decía que ya había olor al quemado, hacía dos estaciones atrás, avanzamos en Benigrano o por ahí y terminó prendiéndose fuego en la mitad de la estación y terminó y llegamos hasta acá como pudimos. Y bueno, tenemos las puertas acá y salimos. Gracias Santiago, te mando un abrazo y que se solucione pronto. Nos vemos, hasta luego.